Me encuentro en un río de Alemania, cerca de Inbemburen. Aquí se debería de descargar carbón y otros materiales, pero los barcos prácticamente no pueden circular porque no... El agua ha bajado más de un metro, se nota la sequía que hay en Alemania, lo mismo que hay prácticamente en el resto de Europa. Esto es un puente por donde pasan los coches. Voy a ir caminando un poco para que veáis, a ver si me puedo acercar más. La sequía ha paralizado totalmente el tránsito de barcos. No solo eso, en toda Europa hay muchas poblaciones que falta el agua. Es que hemos tenido 50 grados este verano. Y bueno, pues ha sido un desastre total lo que ha ocurrido. Con la falta de agua tampoco los campos se pueden sembrar bien y no se recogen buenas cosechas. El agua prácticamente yo diría que más que ha bajado en este río, pues yo diría que dos metros, eh. Yo veo ahora, viéndolo de cerca, veo un desnivel de más de dos metros. Ya veo acá, veo acá con mucho flujo. Y entonces, ya veo acá en este río. Veamos allá, mira. Ya veo acá en este río, déjame, déjame, déjame. Sí, no puedes ver. Ya veo acá están, muy rápido, ya veo en este río. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno este video ya se va a acabar Nos vemos en el próximo video